Yo soy Lucho Barrios Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego le nace una niña, sufre una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita con su carita de rosa Es mi niña bonita cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita, ella de narco y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Esa palmitas, a ver Qué bonita Si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño Recordaré que soñaba Con quien a nacer fuera un niño Por eso ruego y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la añade La sepa siempre querer Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día más preciosa Ay, es mi niña bonita El día de narco y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuando la llegue a querer Es mi niña bonita Muy bien, estamos de regreso en Yo Soy Hemos escuchado cantar a Lucho Barrios El señor Arturo Villalobos Tranquilo, contento, ¿qué tal se sintió? Ah, bastante contento Puedes estar nuevamente acá Intentando recuperarnos Después de lo sucedido el día lunes Está todo bien, no se preocupe Preparados entonces para escuchar Al señor Fernando Armas Que le gustan tanto los boleros Adelante Y sobre todo esta canción Porque tú sabes que hay muchos Hombres que siempre cantan esta canción Cuando tienen su primer hijo O hija, ¿no? A mi padre quería que yo sea Un niño Y mi madre una niña Y nací yo Bueno Me gustó Lucho Barrios En verdad un aplauso Porque interpreta a uno De los grandes artistas nacionales Y muy bien con la imitación Inclusive En la imitación Alargando la frase Sosteniendo la voz Una buena presentación Amigo Lucho Muchísimas gracias Fernando Mari Carmen La escuchamos Definitivamente esta presentación Ha sido superior A tu primera gala Así que felicitaciones Por eso Hoy escuché a Lucho Barrios Y bueno Sé que él desde el cielo También te está escuchando Una muy buena presentación Muchas gracias Mari Carmen Ricardo Morán Su opinión por favor Señor Lucho Barrios Señor Lucho Barrios Muy buena recuperación Definitivamente Lo del día lunes Ya quedó atrás ¿Cómo está? ¿Está bien? Veo que tiene un yeso en la mano Sí Es una faja elástica Que mañana me lo saco ya Ok Qué bueno saber que está mejor Que el accidente no fue grave Y que hoy día Usted Realmente ha hecho una presentación Muy superior a la del día lunes Afinado Imitando la voz En personaje Con intención Muy bien Lo felicito Buena presentación Muchísimas gracias Señor del jurado Felicidades a usted Por favor A tomar asiento Con sus compañeros A tomar asiento A tomar asiento No A tomar asiento Gracias.